Ahora ella pide indulto a la presidenta de la... Pero sus argumentos no son los mejores. Ella dice, díganle a la señora Dina Boluarte que soy una provinciana, que quiero pasar tiempo con mi mamá que está viejita, que quiero conocer a mi nieto. Pero eso no son argumentos, porque creo que la mayoría de personas que están presas en un penal, pues tienen lo mismo. Tienen hijos, tienen mamás, tienen papás que están esperando en casa. Escuchemos lo que dice. Sí, el momento de pedirle a la presidenta del Perú, a la señora Dina Boluarte, ella como provinciana, ella conoce mi historia, cometemos errores, pues esos errores ya las he pagado. Espero tu bondad y sé que se va a dar, porque el de arriba siempre está por delante. Dios primero. Abencia, ¿por qué merecerías que la presidenta tome en cuenta tu caso? Porque, siempre he dicho, soy inocente, he pagado y estoy pagando esta condena injustamente, tantos años alejado de mi familia, alejado de mi hijo, de mi madre, y porque hoy quisiera pasar los pocos años de vida que le queda a mi madre, me gustaría decirle, señora Dina, póngase la mano al pecho hoy, sé que usted es madre, hija, es abuela, yo también soy inocente. Bueno, no son argumentos, de verdad, creo yo, para un indulto, eso lo tiene que ver, eso es potestad del presidente de la República, dar indulto o dar una amnistía a los presos que ella considere. Creo que casi todos los presos del Perú quieren pasar tiempo valioso con su familia, quieren ver crecer a sus hijos, quieren ver crecer a sus nietos, quieren ver a sus padres todavía con vida. Entonces, eso no es un argumento, que eso es lo que todos los presos del Perú tienen casi ese mismo historial. Creo que ella tendría que sustentar alguna otra razón más valedera por la que ella debería de ser indultada.